Muy buenos días a todos. Como ya comentó la doctora Domínguez, soy el doctor Juan Elías Víquez Guerrero. Soy presidente de la Sociedad Mexicana de Toxicología en forma conjunta con Senapres y Eretomex. Se está llevando a cabo este curso de capacitación. Este curso de capacitación, además de la problemática que ya comentó el secretario de Salud, relacionada con tóxicos que son hidrocarburos, metales y plaguicidas, se ha decidido también incluir dentro de este programa de capacitación dos patologías que han tenido repercusión y son secundarias a la exposición por tóxicos que son leucemias y la enfermedad renal. Dentro de este curso participaremos como profesores la doctora Olga Balvina Martínez Pantaleón que es moderadora de la Red Toxicológica Mexicana. La doctora Verónica Alejandra Guevara González que es directora del Centro Regional de Información y Atención Toxicológica de la Cruz Verde de Guadalajara. La doctora Ruth Jessica Ramos Gutiérrez que es la directora del Centro Toxicológico del Nuevo Hospital Civil. Doctor Juan Menchaca. Participarán también por parte del Hospital Infantil de México con los temas de leucemia, el doctor Félix Gaitán y con relación al problema de patología renal secundaria tóxicos la doctora Socorro Vital. Además, también dentro de este grupo están integrados la doctora Mayer Eibom Bautista Albiter y el doctor Jorge Pérez Tuñón y bueno, también un servidor para llevar a cabo la capacitación durante los días en que está programado. Como les había comentado al principio, este programa de capacitación modificamos un poco el título porque se incluyeron dos enfermedades que han estado asociadas a la exposición a tóxicos que son leucemias y la enfermedad renal y evidentemente la problemática que actualmente está presentando pues la situación de los metales, los plaguicidas como ya había comentado la maestra anteriormente. Entonces, por eso se decidió agregar o modificar un poco el título. En la segunda hoja del programa que ustedes tienen vienen las instituciones y redes y sociedades participantes que son las que se han ido agregando pues al curso de capacitación. La capacitación, bueno, inicia el día de hoy y termina hasta finales del mes de noviembre. Les recuerdo que la capacitación se va a llevar a cabo los días martes de 18 a 20 horas y los sábados de 8 a 10 de la mañana. Igual va a ser en la misma modalidad en formato virtual. Estas sesiones quedarán grabadas para que ustedes las puedan consultar con las diferentes presentaciones que se van a llevar a cabo. Bueno, ya les comenté los facilitadores, los profesores que vamos a intervenir en el curso. Y evidentemente toda esta capacitación estará dirigido al personal de salud, médicos. Ya tuvimos la oportunidad de estar en la comunidad del Salto para conocer un poquito la problemática de salud. Pero bueno, afortunadamente ya a través del apoyo de la Secretaría de Salud de Jalisco se extendió mucho más la capacitación a diferente, ya pues a mayor personal de salud. Y bueno, pues este curso está abierto. Ahora sí que hay el número de participantes que se inscriban, que estén interesados. Y el objetivo general del curso es que ustedes puedan identificar en su práctica diaria pacientes que tengan algún dato o sospecha de intoxicación por alguno de estos tóxicos que ya mencioné. Evidentemente, hay por ejemplo la situación de los plaguicidas que se van a presentar en forma aguda, pero también podemos ver la parte de la situación crónica. Con relación a la identificación de pacientes con metales, pues generalmente son crónicos los pacientes que se presentan a los diferentes servicios de salud. Pero es importante que el médico y el personal de salud puedan identificar algún dato clínico importante o que tenga sospecha de que el paciente pueda tener alguna intoxicación por alguno de estos genobióticos. Durante el curso se van a llevar a cabo se van a dar a conocer la cuestión de la epidemiología. Algo bien importante que se ha recalcado anteriormente en otros cursos son las fuentes de exposición. Entonces se tiene pues ya bien identificadas pues la mayoría de estas fuentes de exposición. Muy bien. Después vamos a abordar la parte de toxicocinética y toxicodinamia porque es importante poder conocer esta parte de la toxicología que nos va pues a dar a conocer pues parte de la sintomatología respecto a la exposición de estos tóxicos el aboraje diagnóstico y aquellos pacientes pues que van a requerir tratamiento. Aquí por ejemplo por mencionar algunos están dentro de los que vamos a abordar son plomo, arsénico, cadmio, manganeso, mercurio, plomo y los hidrocarburos que son tolueno, benzeno y gileno. Algunos de estos son causantes de leucemia por ejemplo, plaguicidas. Bueno, ya ustedes llevaron a cabo la evaluación. Este curso va a tener un aval por la Red Toxicológica Mexicana y la Sociedad Mexicana de Toxicología. Dentro del material de apoyo del material de apoyo tenemos bueno, la bibliografía básica que vamos a ver en un momento los diagramas de flujo las infografías también. en el programa académico que va bueno, ya ya es el que se está presentando en este momento ya en un momento la doctora bueno, ya se conectó ya me comentó que ya se conectó entonces nada nos vamos a pues nada, terminar para darle tiempo a ella que también pueda tener un tiempo razonable. el primer tema que vamos a abordar es intoxicación por plomo que es el día 7 va a estar a cargo de un servidor aquí vamos a ver toda la parte que ya les comenté toxicocinética toxicodinamia después para el día 11 de noviembre está la parte de intoxicación por arsénico que en realidad vamos a abordar pues más o menos las mismas temáticas de cada uno si es posible podemos hacer la revisión de un caso clínico también es importante que si en algún momento ustedes tienen algún caso clínico importante que nos quieran comentar nosotros estamos abiertos para que puedan podamos llevar a cabo inclusive una comunicación vía telefónica o a través de una plataforma para poder por ejemplo ver el paciente no sé de alguna manera poder apoyarlos en esa cuestión bueno está también la parte de intoxicación por arsénico desde luego que la intoxicación por plomo es la más frecuente pero si hay pacientes que tienen exposición de arsénico y que sus manifestaciones son bastante evidentes a diferencia por ejemplo de la intoxicación por plomo después se está abordando la intoxicación por hidrocarburos que son básicamente estos tres que son los que tienen mayor problema en la cuestión de salud pública después viene la participación de dos centros toxicológicos que se encuentran en Jalisco que es de la y que van a estar a cargo de el hospital civil de Guadalajara la doctora Jessica Ramos Gutiérrez y la doctora Verónica Guevara la es importante aquí abordar la parte aguda y la parte crónica aunque la mayoría de las intoxicaciones por plaguicidad son en forma aguda pero bueno a veces se olvida uno de la parte crónica entonces por eso se incluye este tema también después intoxicación por mercurio que también es una fuente exposición bastante frecuente y después se agregaron dos más que son cadmio y manganeso y al final del curso se van a abordar las temáticas de leucemias y enfermedad renal ¿por qué? porque hay muchas causas de leucemia que son de origen tóxico y enfermedad renal que actualmente está afectando a la población como por ejemplo el estado de Tlaxcala tiene una problemática muy severa en cuanto a esta parte de la enfermedad renal secundaria a tóxicos estará a cargo del doctor Félix Gaitán del hospital infantil y de la doctora socorro vital de Tlaxcala aquí en este formato está la bibliografía básica sugerida entiendo muy bien bueno la mayoría de la literatura médica pues un buen porcentaje está en el idioma inglés y bueno y en otros idiomas pero para hacer una manera un poco más fácil su localización bueno hemos incluido aquí ampliamos la bibliografía que son 23 referencias que son digamos la forma básica la minoría son en español pero la mayoría ya están en inglés y aquí ya los pusimos en donde están disponibles para que sea más fácil su localización y de preferencia yo les pediría que revisaran un poco antes de entrar a la clase algunas de las referencias sobre todo por ejemplo la número uno que es una es una guía clínica elaborada por la organización mundial de la salud y que nos habla de todo lo relacionado con plomo y están en idioma español y en idioma inglés para su mayor este o su fácil lectura y bueno aquí hay unos que están en PubMed o se los pueden encontrar en esta en este buscador que aunque tiene es decir estas estas referencias no tienen ningún costo entonces así hay pues varias referencias que se pueden consultar en referente a los a los diferentes temas que se van a abordar sí entonces sí es importante que tengan algún conocimiento previo antes de entrar a la clase para que no sea muy difícil la comprensión pero bueno finalmente va a haber una sesión de preguntas y respuestas bueno entonces con esto terminamos esta parte del programa